Los dos juntos, toda la vida, te quieren para siempre Porque tú eres lo que yo he soñado y tu amor me aunque de nado A vivir junto a tu lado y tu amor fue consagrado Voy a amarte con tanta pasión, voy a amarte con el corazón Y besarte toda la vida Voy a amarte sin explicación, voy a amarte con tanta razón Porque tú eres lo más lindo que existe en mi corazón Quiero que te entregues vida mía y me quieras con tu alma y con pasión Que no olvides las caricias que te ha dado y los besos que te ha dado con pasión Quiero que comprendas vida mía, de mi amor para siempre te daré Este amor que yo te tengo será tuyo Te entrega en tu alma y compasión Amame y bésame Quiero que te entrega en tu cariño Tu cuerpo y corazón Amame y bésame Quiero que te entrega en tu cariño Tu cuerpo y corazón Tu cuerpo y corazón Tu amor y tu amor No puedo ser feliz No puedo ser feliz No puedo ser el mismo Sin tus besos y cariño No puedo yo existir Yo sin tu amor No puedo resistir Tus labios y tu cuerpo De calor me encuentro Cuando estás aquí Dios sin tu amor Mi corazón se muere Vivir sin ti no quiere No puedo estar sin ti Dios sin tu amor Mi corazón se muere Vivir sin ti no quiere Vivir sin ti no quiere Estar sin tu amor Mi corazón se muere Mi corazón se muere Mi corazón se muere Mi corazón se muere Quitando es mi amor Por eso meperformance Y yo religion Queiliyor